¡Muy de años feliz! ¡Qué deseamos a ti! ¡Que los cumplas en tu día! ¡Que los cumplas feliz! Hola, mi nombre es Camila Rojas y estamos con Emo Díaz. Hoy se celebra el cumpleaños del Colegio Aviador Dagoberto Godoy. Y en este día cumplimos 90 años. Empezamos con la nota. ¿Qué le ha parecido el aniversario del colegio? Soy apoderada del prekínder. Soy apoderada también hace 7 años por mi hija de sexto B. No, me parece entretenido. Es primera vez que participo. Nada, entretenido. Son organizados. Pasaron los años. Se han avanzado hartas cosas. ¿Qué te pareció la actividad del día de hoy? A mí me pareció la actividad muy bien. Porque todos hemos compartido juntos, hemos comido juntos. Y todos hay que echarle ganas para avanzar nuestra carrera, para ser mejores. Todos podemos. Acá nadie puede. Todos tenemos que luchar por eso. Todos podemos. ¿Qué le ha parecido este aniversario de 90 años del colegio? La verdad es que es maravilloso. Una escuela donde todos cooperamos apoderados, los estudiantes, el personal docente, el paradocente. Donde todos compartimos experiencias varias durante cada día. Y celebrarlo en una conmemoración así es maravilloso. Y el trabajo de los padres en la torta, espectacular. ¿Cuál más, cuál menos se han destacado? Yo estoy feliz. Tengo que decir que hoy día cumplimos 90 años. Entonces es un momento muy especial. Y queremos agradecer a todas las personas que han ayudado que esta fiesta salga así de linda. A los papás, a los estudiantes, a todos. Así que muchas gracias por esta entrevista también. Gracias. Buenos días, directora. ¿Usted le podría enviar un saludo a nuestra comunidad escolar? Bueno, para mí, como directora de la Escuela de Adorno Roberto Godoy, es un tremendo orgullo decir que cumplimos 90 años. Eso tú lo sabes, ¿no es cierto? Bueno, y por esa razón, quiero primero que nada, antes de entregar un saludo, quiero agradecer a toda la comunidad por esta linda actividad, por la participación permanente que tienen para nuestra escuela y a los alumnos y alumnas. Porque son realmente maravillosos en lo que es el respeto, la solidaridad, la colaboración. Y por eso quiero que sigamos creciendo todos juntos y cumplamos muchos años más. Así que muchas gracias. Le deseamos a toda nuestra comunidad un feliz cumpleaños. Nos vemos la próxima semana.